Hoy comenzamos una nueva edición de Nuestros Destinos, la serie turística de 11 noticias con la que exponemos a través de la pantalla de Canal 11 las bellezas naturales e históricas que tiene el país para que nacionales y extranjeros puedan visitar en Semana Santa 2019. Y esta vez en Nuestros Destinos nos encontramos desde la paradisia Caíla de Roatán, Samantha. Así es Marlon, iniciamos con Big French Key donde nos encontramos en este momento y hemos podido disfrutar de maravillas que usted puede ver a continuación. Yo no sé usted, pero yo me voy a dar mi chapuzón. Caíla está ubicada en la mitad de Roatán, el segundo destino turístico más popular de Centroamérica y uno muy apetecido a nivel mundial según TripAdvisor, el sitio web de viajes más influyentes en el mundo con 280 millones de visitas. En esta zona de la mayor de las islas del departamento insular hondureño, los turistas pueden disfrutar de su privilegiada naturaleza, desde sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y su exuberante recife de coral. El segundo más grande del mundo que puede ser visto haciendo buceo. Esto le cambia la vida a muchas personas porque miran un mundo diferente. No hay ningún requisito para venir a bucear. Si usted no tiene ninguna experiencia, usted lo puede hacer en dos horas. Ofrecemos un programa para poder hacer un buceo en el arrecife. Y si usted está certificado, solamente es cuestión de que verifiquemos. Para el San Pedrano José, quien reside en Roatán desde hace cinco años, enseñarle la barrera coralina a los paisanos o turistas de otras naciones es un privilegio. Tomó parte de su tiempo como encargado del Centro de Buceo de Big French Key para hacernos vivir la maravillosa experiencia de ver en carne propia los arrecifes practicando snorkeling. El snorkeling tiene un costo de 25 dólares por persona. Lo hacemos en el arrecife, en el cual varían las profundidades desde un metro hasta 20 metros de profundidad. El agua es completamente cristalina, así que usted puede observar todas las especies de peces que cuenta el arrecife y también es el hogar para muchas de las especies que se encuentran en el océano. Así que en el arrecife encontramos más de 350 especies de peces. El arrecife varía entre el coral suave y el coral duro. Observar este mundo submarino en aguas hondureñas quedó marcado en la vida de este servidor y solo me queda aconsejarles realizar buceo o snorkeling si deciden ir a Roatán en Semana Santa. Pero la aventura continúa y si es amante de la adrenalina, lo que viene le encantará. Este es el Sky Swing, un columpio gigante ubicado en West Bay. Una caída libre de 48 metros pondrá a latir a mil su corazón durante un poco más de dos minutos. Algo fundamental para viajar es un buen lugar para descansar, sobre todo si viaja con su familia para esta temporada. La isla cuenta con una gran oferta hotelera para todos los presupuestos y necesidades, los cuales están preparándose desde hace meses para recibir a la gran cantidad de turistas que llegan en la Semana Mayor. Nosotros ofrecemos condominios de dos dormitorios, capacitados para cuatro adultos, dos niños. Tenemos condominios de un dormitorio con sofá cama para igual, dos adultos, dos niños. Y habitaciones estándares que son solo para dos personas o una persona individual que quiera realizar su viaje. Tenemos cinco piscinas con cascadas, como pueden ver acá atrás. Bueno, todos los televidentes de Canal 11, queremos invitarlos acá al Hotel Crayon en Roatán. Búsquenos en la página de Facebook, Clarion Crayon en Roatán, para que puedan disfrutar y ver todas nuestras promociones. Para 11 Noticias, Samantha Velázquez y Marlon Reyes. ¡Gracias!